Y si tú notas que he cambiado Ahora no es casualidad No soy la misma Me cuesta confesar Es que hace tiempo que Ya no te veo igual Me empiezo a enamorar Antes de tuve a mi lado Como el amigo siempre fiel Y ahora que no estás aquí Llamé para decirte Por teléfono te necesito aquí Ya no puedo estar Sin ti me vuelvo a lograr A ciegas sin pensar Tengo que marchar Y si tú quieres Si no quieres Lo podemos intentar Si pruebas una vez Te puedo enamorar Nunca vi cuánto me amabas No Nunca te supe valorar Ahora es mi turno De luchar por ti Regresaré una vez Te necesito aquí Ya no puedo estar Ya no puedo estar Sin ti Si me vuelvo a lograr Si me vuelvo a lograr Si me vuelvo a lograr A ciegas sin pensar Tengo que marchar Y si tú quieres Si lo quieres Lo podemos intentar Enamorar Si pruebas una vez Te puedo enamorar Te puedo enamorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah